Hola amigos, nos volvemos a encontrar. Este es mi segundo video en el canal YoArt. Mi nombre es José Díaz y la ilustración que realizaré a continuación, también basada en la cultura mochica, es la del señor de Ucupe, un hallazgo realizado en julio del 2008 por el arqueólogo Walter Alba y su respectivo equipo. Se hallaron muchas piezas valiosas y actualmente lo podemos apreciar en el museo tumbas reales y pan en Lambayeque. El hallazgo se realizó en Huaco el pueblo, Ucupe, en el distrito de Lagunas, ubicado a 45 minutos aproximadamente desde la ciudad de Chiclayo. Hubieron más hallazgos, los cuales les estaré ilustrando poco a poco en los siguientes videos. A través del arte hay que mostrar lo nuestro, nuestra cultura y poder hacer que el público lo visualice. Les pido que me acompañen en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!